Siempre voy a dar la cara, pero me duele que quieran voltear las cosas, eso no se vale. Casualidad o realidad que la Chiquis Rivera introduce la demanda de divorcio el mismo día que se le vio besándose con Mr. Tempo. Muy conveniente en el momento preciso para no llamar la atención. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, se necesitaba que se desatara todo un caos mediático para que la Chiquis Rivera se decidiera a poner por fin la demanda de divorcio en contra de Lorenzo Ventes. Había pasado exactamente un mes y esta mujer no se había pronunciado ni siquiera con un abogado. Era necesario que las cámaras de suelta la sopa la captaran en la entrada de un hotel besándose con otro hombre y la tacharan de infiel para que esta mujer por fin se decidiera a ponerle fin a la relación con Lorenzo Méndez. Así como ustedes lo están escuchando, el pasado domingo vimos a la Chiquis Rivera muy amorosa en la entrada del Hotel Presidente en México junto a Jorge Cuevas cuando ellos únicamente decían que eran solo amigos. Sin embargo, luego de que saliera esta noticia y este video a través de las redes sociales, la Chiquis Rivera al día siguiente se fue directamente a los tribunales a ponerle fin a su matrimonio e introdujo los papeles de divorcio. De hecho, en la pantalla te vamos a colocar pues algunas de las imágenes que han salido a los medios de comunicación. En estas imágenes podemos observar que esta demanda de divorcio se puso el pasado 19 de octubre, es decir, un día después o mejor dicho el mismísimo día en que salió a la luz toda esta polémica donde se le vio a la Chiquis Rivera pues bastante cariñosa con su presunto socio. Lorenzo Méndez hasta el momento no se ha pronunciado, pero tenemos muy claro que en la demanda de divorcio ya colocaron que hay diferencias irreconciliables, es decir, que no van a echar para atrás como el cangrejo, sino que esto va muy contundentemente. También una de las cosas que podemos leer dentro de la demanda de divorcio es que no van a hacer repartición de bienes debido a que todo se compró de manera separada y en ningún momento se firmaría algo para que ellos dos sean los responsables de las propiedades que ambos tienen. Lo que sí se lee en este presunto divorcio pues hay nada más y nada menos que los jueces serán los encargados de determinar algunas separaciones en cuanto a joyas, en cuanto a algunas cositas que no representan mayor valor monetario pero que sí significarían algo para ambos. La Chiquis Rivera actualmente se ve muy enamorada con el señor Mr. Tempo y de hecho pues ella mismísima sería la persona quien decidió que estas imágenes salieran a la luz ya que en una de las entrevistas ella aseguró que le habían pasado información de que estas imágenes iban a salir a la luz y si ella pagaba una gran suma de dinero pues esto lo podía retrasar un poco más. Sin embargo la Chiquis Rivera dijo que ella le hacía frente a los problemas y decidió que esa información saliera a los medios de comunicación. Cuando ella llegó a Estados Unidos nuevamente la agarraron muchos periodistas para preguntarle acerca de esta situación y lo que la Chiquis Rivera nos respondió fue lo siguiente. A la Chiquis Rivera la han tachado que es una completa infiel debido a como ha venido haciendo las cosas hasta el momento sin embargo hay quienes las defienden y quienes están también a favor de Lorenzo Méndez y dicen pues que ella sí le montó los cuernos a Lorenzo Méndez. ¿Qué opinan ustedes y de qué lado están? Los quiero leer aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima del Famous Close Up. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!